Música Bienvenidos a los estudios de Enfoque Digital. Hoy les quiero presentar al candidato a aconsejar por la comuna de Vallenar, a don Néstor Cortés Acosta. ¿Cómo está don Néstor? Muy bien, gracias a Dios. Aquí haciendo el empeño. Después de un arduo trabajo que estamos haciendo, decidí hacer concejal. El partido yo pertenezco al PTD, me dijeron si podía ir como independiente su pacto PTD. Yo en principio dije que tengo que contarle a mi familia, porque no me mando solo. Y cuando llegó mi familia de Santiago, lo conversamos a la hora de almuerzo y me dijeron, sí, te apoyamos. Así que ahí me decidí y empecé a hacer toda la gestión. Había por haberme inscribido como concejal en el último día que había. Don Néstor, usted ha sido dirigente minero. ¿En qué se acomoda? O mejor dicho, ¿por qué va de candidato a concejal? Bueno, ahora yo voy por la parte de salud. La verdad es que después de Dios lo más importante es la salud. Si no tenemos salud, no somos nada. Entonces yo quiero enfocarme a ese trabajo. Yo quiero que de una vez por todas, aparte de fiscalizar todo lo que, como decían anteriormente los postulantes que van a aconsejar, yo me voy a inclinar por la parte de salud. Yo tengo una hija que tiene cáncer y me ha aconmovido mucho ver la parte de salud que existe tanto en Chile como acá en Vallenar, que es terrible. La gente a las 4, 5 de la mañana caminando al hospital para hacer fila. Entonces me gustaría mucho prestar a ese servicio. Yo soy una persona que siempre ha trabajado, tiene vocación de servicio. Entonces dije yo, ya voy a ir por ese lado mejor, ya que la mayoría va por temas sociales y otras cosas, pero yo me voy a inclinar por la parte de salud. ¿Va a ser un concejal de terreno, fiscalizador o con gestión? Bueno, fiscalizador 100%, para ver que los aportes que hayan del municipio para los proyectos y todo, se ocupen en eso. Que ojalá nunca más se devuelvan plata, porque no se ocuparon para los proyectos que estaban aprobados. Y voy a atender, así como lo hacía mi amigo Chino Pino, en la mañana de las 8 y media hasta las 12 del día, por lo menos que haya alguien en la municipio que atienda a la gente, porque eso como que se ha perdido un poco. Entonces, esa va a ser mi visión. Primero voy a dejar a mi nieta al colegio, después a mi señora al trabajo, y ahí yo, como está cerquita, ahí del agua, me pasaré a la municipalidad, en el caso de que salga elegido. Por eso que yo le hago un llamado a mi amigo, Pequeños Mineros y Perquineros, donde fui dirigente de 17 años, conozco la realidad del sector. Bayonet necesita de aconsejarles que efectivamente se preocupen de los pocos recursos que llegan, que sean bien invertidos. No ofrecer nada porque no tenemos nada. Inclusive mi logo dice bien claro, no tengo dinero ni nada que dar, solo mi trabajo como concejal. Así es simple. No puedo ofrecer nada si no tenemos nada. Entonces, nosotros vamos a ser fiscalizadores, y que esos recursos sean bien aprovechados para el bien de la comuna. Bueno, dígale usted entonces a la comunidad que lo está mirando en su casa, ¿por qué tienen que votar por usted? Bueno, como le he dicho a montones de amigos, yo necesito el apoyo, que la gente crea en la persona. Aquí como está medio, está muy mal visto los partidos políticos, pero en este momento yo creía que los votos van a ser persona a persona, ¿ya? Porque la gente está un poco cabreada de la política. Pero yo he conversado con mucha gente, me dicen, si es así, yo voto por ti. Tengo mucha gente de derecha que son amigos, hoy día he conversado con la don Baraghi, me dice, oye, qué bueno, porque vamos a tener una persona que se la va a juzgar, y yo te conozco tanto tiempo, y es de derecha. Entonces, yo creo que los votos van a estar cruzados. La gente va a votar verdaderamente por aquellas personas que lo conocen, que saben que trabajan en eso, los dirigentes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a ser muy bueno. Por eso que yo llamo a los comerciantes, a la construcción, a los pediantes, a los industriales, a la organización colectiva, para que apoyen mi candidatura y poder hacer un trabajo de acuerdo a los medios que tengamos también, porque nosotros somos meros fiscalizadores. Bueno, quiero agradecerle a ustedes, don Néstor, por venir acá a los estudios de Enfoque Digital. Muchas gracias y que le vaya bien. Gracias a ustedes. Le damos las gracias a ustedes en su casa, que están escuchando y mirando a los candidatos a aconsejar por la comuna de Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!